Hola a todos y todas, hoy os traigo una nueva sección de mi escritor favorito No sé por cuál vamos ya, en este caso ha sido todo un descubrimiento Ya que es con el que, bueno en este caso con la que me he introducido en el mundo manga Y es la escritora, dibujanta, no sé cómo se llama Kazue Kato de la saga Blue Exorcist Tengo todos los números, aunque ahora he visto que han salido otros dos por varios autores Veis del 1 al 12 Os los voy enseñando las portadas Bueno, el primero de todos es este Que ahí aparece Rino Kumura Son todos de Norma Editorial Valen en torno a 7,50 en Parque Principado, en la FNAC Aunque los podéis encontrar más baratos creo que en Amazon Tenemos por la parte, el número 2 Este es su hermano, Yoku El hermano de Rin Esta es Shima Cada libro va centrándose en un personaje, por así decirlo Listo, Mefes El número 4 Este ahora mismo no me acuerdo También es uno de los protagonistas No sé cómo me... Kone Komaru, si no me equivoco Tenemos también el número 6 Este aparece nuevo ahora El número 7 El número 8 El número 9 El número 10 Como veis aquí El número 11 Y el número 12 Yo os digo, tengo pendientes de coger otros dos El 13 y el 14 Pero creo que no han sido escritos por ella O por lo menos solamente por ella Tampoco sé si ha escrito más libros de manga Pero os digo, es una autora con la que yo me he introducido en el mundo manga Que lo ha hecho de una forma sublime Yo no sabía si me podría acostumbrar al manga Ya que hacía como 20 años que yo no leía nada tipo cómico, tipo viñeta Pero me ha enganchado Me los he leído en nada O sea, cada libro te lo puedes leer perfectamente en un par de horas Si te pones a ello La única peculiaridad es que ya sabéis que empezáis de atrás para adelante Y las viñetas también son distintas Pero sí, una autora que me ha enganchado Y que os lo camino totalmente Sobre todo si queréis empezar a meteros en el mundo manga Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí